dímonos corillo que está pasando bienvenido a tu canal mi canal perfo adicto donde hablamos de perfumes hacemos reseñas vacilamos un rato whatever pero yo voy a estar hablando de la línea completa de los clubs de nuit donde está el si hay el intense man el whatever de todo eso vamos a romper con la bestia negra club de no hay intense man esto es un clon de lo que es una fragancia súper dura es una de las fragancias más virales lo que es tiktok instagram y por buena razón una fragancia económica dura muchísimo proyecta como bestia y te deja cumplido esta fragancia es una fragancia cítrica unos toques ahumados una fragancia bien sexy súper económica mucho muchísimo más económica que el crida ventus es una fragancia que dura en mi piel alrededor de ocho a diez horas proyecta como bestia las primeras 23 horas después se acomoda un poquito más la piel pero todavía va a pasar un impacto y las personas te van a dar cumplido pero con un color que gusta un color que gusta súper rico y de todos estos es la más que recomiendo si vas a empezar a entrar en lo que es este mundo de los armas de los clubes de hoy siempre empieza con este buena opción estos clubes de nueve clubes no hay intensidad disculpen en la casa al más duro después de eso vamos a hablar de tenemos club de nueve urban man a mí me encanta esta fragancia hablan malísimo de esta fragancia muchas reseñas que yo he visto dicen que no dura que no dura ni cinco minutos y sinceramente eso no es el caso esta fragancia supuestamente clora lo que es volver y esto es básicamente una limonada una limonada con hielo de una fragancia cítrica fresca una especie bien bien liviana y un poquito verde a mí me encanta en mi piel me duró ocho horas proyectando firme por las primeras dos horas luego se fue acomodando un poquito más cerca la piel pero es una fragancia súper rica la verdad que no se dejen llevar por todas estas reseñas negativas una fragancia bastante económica si la consigues comprala quizá en tu piel te va a funcionar es un olor que da muchos cumplidos es súper rico el club de nueve del urban man vamos ahora con el club de nueve man el original esto es básicamente una fragancia para salir a la discoteca o salir de noche esto clona o si no clona es bien semejante bien similar a lo que es el 1.000 sí y corrido el 1.000 pero una fragancia bastante buena este para mí el olor está chévere pero no es lo más interesante pero el agua milen un humor súper masificado duración está más o menos en mi piel duró alrededor de unas seis horas verdad este y está bueno el precio está súper la cita entre este y el 1.000 yo diría que en verdad compra 1.000 si tienen dinero si no pues es buena opción y esto es club de nueve man ahora vamos con los dos estelares de de este gorillito vamos con el club de nueve sillas todo el clono lo que es silver mountain water de la casa de creer es una fragancia es atalcada es cítrica es yo lo digo eléctrica eléctrica porque tiene un toque como eléctrico no sé cómo explicarlo bien efervescente me entiende energético es una fragancia de esa manera yo lo encuentro súper unisex y para mí nariz es más femenino pero muchos hombres lo usan y está súper el olor está riquísimo es bestia de durar más por encima de las 8 horas en piel proyecta bastante y está súper rico muchos cumplidos y esto lo posa el hombre como mujeres también es unisex bastante bueno y corillo la última es la de nueve maestro clona lo que es miles in imperial de la casa de creed esta fragancia me transporta a mí como estar en un yate en el medio del mar la una isla una bebida sabe es algo bien tropical una fragancia una fragancia que huele a dinero no sé cómo explicarlo a la quizás por eso tienen el color de oro es cítrico también un poquito atalcado floral súper rico por ello esta está bien buena también como todos los otros alma dura más de 10 horas en piel súper rica muchos cumplidos yo la recomiendo soy lo tuvieron por ello las cinco más populares verdad creo que hay una de hay dos más que faltan personas de mujer pero de hombres y unisex son estas que están aquí por ellos pero nada si les gusta el contenido like comenta suscríbete que ayuda el canal sígueme en mis redes como perfadito estamos red y gorillo zumba